Hola mis señores escraperos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia, por si no me conocéis, y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. También os invito a que os paséis por mi cuenta de Instagram y os suscribáis, ya que por ahí voy subiendo contenido adicional, cositas que os quiero contar, alguna fotito de algún proyecto que os quiero adelantar, para ver vídeos del perrete que sé que os gusta y os reís un montón, y por supuesto, y no menos importante, para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco. En el vídeo de hoy, pues es un vídeo especial, ¿vale? Donde, pues, este fin de semana va a ser mi cumpleaños, el domingo, ¿vale? El domingo 22. Así que nada, me paso por aquí para deciros que va a estar la página web, tanto el sábado todo el día, como el domingo todo el día, ¿vale? Con descuentos desde el 20 hasta el 50%, ¿vale? Que no os lo perdáis, solo lo puedo mantener esos dos días, así que, nada, que espero que os paséis por la página, y que os hagáis con todo, todo, todo el fondo, o sea, quiero decir, comprar fondos que os van a salir bastante más baratos, que siempre vienen súper bien para rellenar colecciones, incluso para utilizarlos solos, comprar die-cut, que aunque yo que sé, por lo que sea, no queráis comprar la colección, los die-cut siempre vienen súper bien, para ponerlos sobre, incluso los fondos básicos, o sea, los fondos que tengo de colores, vienen súper bien, no sé, vais a tener los tallercitos también con descuento, los cursos, excepto el de mayo, ¿vale? También, pues, yo que sé, que vais a tener, todo va a estar en descuento, ¿vale? Unas cosas estarán en más descuento, otras menos descuento, pero todo va a estar en descuento, incluyendo lo que son las colecciones impresas, ¿vale? De 30,5 por 30,5, que esas también las tendréis en descuento, así que nada, que aprovechéis este fin de semana a pasaros por la tienda, a realizar vuestras compras, que es mi manera de agradeceros, pues, todo el amor y todo el cariño que me dais cada día, que como siempre os digo, sin vosotros esto nunca, jamás sería posible, así que un millón, un millón, un millón de gracias. Y nada, no me queda otra que despedirme y mandaros un millón de besos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!